El monstruo de oriente El monstruo de oriente Caribbean La doble C La doble C Pequillo pasó el tono Caribbean Caribbean Dándote duro en el pecho Pecho, pecho, pecho Con un espectáculo nuevo Show en sampler Y mezclas en vivo Caribbean La doble C Y mezclas en vivo Gracias por ver el video.